Este es el cuarto, este es el cuarto evento de masa de Diosdado Cabello. No se necesita anteojo para darse cuenta que es el candidato que va a presentar el PSV. Y el acto, como ustedes ven, participa el ministro de Relaciones Interiores, participan diputados a la Asamblea, se lleva a efecto desde Sucre. ¿Es esto incorrecto? No, no es incorrecto. Es la pre-campaña de Diosdado Cabello quien será, en definitiva, por razones de salud, el candidato que presentará el PSV. Lo demás, cuento de salón. Muy bien, el PSV está en la calle, veamos la imagen, utilizando todos los sistemas de comunicación público que pertenecen a todos los venezolanos y que pagamos todos los venezolanos con nuestros impuestos. ¿Qué ocurre del otro lado de la moneda? Del otro lado de la moneda, nuestra compañera Luz Dari de Pablo va a cubrir un acto en Táchira, es hostigada, es molestada, con nuestro equipo técnico. A Sasha Ackerman cubre un acto de Capriles y, por supuesto, las cámaras de televisión y el equipo como tal, desaparece. Hoy, escribe Nelson Bocaranda Sardi algo gravísimo en su ronrone. Nelson Bocaranda Sardi es un periodista, pero además de reconocimiento internacional y escribe como por las informaciones que se han demostrado todas veraces, como no la pueden desmentir, pues están pretendiendo hacer toda una patraña para involucrarlo en algo y romperle la credibilidad de lo que ha sido Nelson. Un buen periodista, un gran periodista, un buen padre de familia, un hombre jovial y un hombre bien informado. Esta mañana, la Corte Primero de los Contenciosos Administrativos dijo trabajadores de Globovisión no, ustedes no pueden. Periodistas de Globovisión no, productores nacionales independientes no, esta multa va. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si Globovisión cierra, ¿a quién afecta? ¿A los trabajadores de Globovisión? Afecta a los periodistas de Globovisión, nos afecta a los productores nacionales independientes, ¿Ustedes creen que hay otro canal con el criterio bien puesto de aceptar el a los ciudadanos? ¿Ustedes creen que hay otros dueños de medios de televisión que como los Zuluaga acepten a los ciudadanos? ¿Ustedes creen que hay medios que acepten que usted llame por teléfono y dé su opinión? Ya tengo la experiencia con CNB borrado. La última noticia que rompe el celofán ahorita léala ahí. La tomamos de la página web del Tribunal Supremo de Justicia y el titular es Tribunal Supremo de Justicia confirma multa impuesta por Conatel a Globovisión. La sala político-administrativa de la componencia de su presidenta magistrada Evelyn Marrero Ortiz declaró sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de las sociedades mercantiles Corpo Medio GV Inversión S.A. y Globovisión Tele C.A. Guillermo Zuluaga Núñez presidente de Corpo Medio GV Inversión S.A. miembros de la junta directiva de las mencionadas sociedades mercantiles y periodistas del referido canal contra la sentencia número 2011-1472 dictada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo el 7 de diciembre del 2011 que declaró improcedente en la amparo cautelar por ellos solicitada. Bien, el doctor Antela uno de los consultores jurídicos de Globovisión estará aquí a las 6 de la tarde y dará los argumentos pero estoy dando yo como productor nacional independiente y cómo me veo afectado. ¿Cómo se enfrenta una campaña electoral? ¿Cómo se es justo en una campaña electoral? ¿Cómo le llevamos la información del otro lado? ¿O es que 3 millones de venezolanos que participaron en las elecciones primarias no tienen derecho a expresarse en el país? ¿O nos condicionan a nosotros? Volvemos al viejo tema. Cada vez que el gobierno tiene miedo aprieta a los medios. Hay medios que se dejan apretar lamentablemente. Aquí en la casita blanca no. En medios impresos o periodistas como Nelson Bocaranda tampoco. Este es un momento importante. Si los medios desaparecen este es el gobierno más exitoso de Venezuela. Es más les garantizo mis queridos amigos que el derrame petrolero jamás existió. Y usted encuentra empleo cada vez que quiere. y aquí no muere nadie sino de muerte natural. Y aquí si usted está sujeto a la salud pública y sufre de cáncer solamente hay un instituto que le puede dar radioterapia. Me refiero al viejo hospital universitario. ¿Quién ha desmantelado el sistema de salud venezolano? ¿Quién ha empeñado a Venezuela? ¿Quién que se dice socialista su socio está en la bolsa de valores de Hong Kong? si los medios críticos si los periodistas críticos desaparecen el gobierno resolvió todos los problemas y usted votará derechito por Dios dado. y silencio para aquellos que piensan diferente. Silencio para la llamada mesa de la unidad. No sé jurídicamente qué va a ser Globovisión no puedo hablar por Globovisión pero mientras estemos aquí con los trabajadores de Globovisión con los periodistas de Globovisión y con ustedes mis queridos amigos seguiremos peleando porque tenemos derecho a existir porque tenemos derecho a opinar porque tenemos que levantar una voz crítica ante los desmanes el desgobierno y la sin razón de lo que ocurre en Venezuela a pesar de estar teledirigido desde La Habana Cuba. ¿Quién dijo periodismo dijo crítica? ¿Quién dijo periodismo dijo verdad? ¿Quién dijo periodismo dijo compromiso? ¿Compromiso con quién? Con ustedes que son los que escucharon.